Buenas noches a todos, bienvenidos a Feliz Vida, el programa que hacen el papi Hernán Lirio y el doctor Bernardo Stamateas. Yo estoy acá echadito con pocas ganas de laburar, así que déjenme en paz y hagan el programa tranquilos. Perfecto. Hoy fue así, simple, dijo, déjenme en paz y hagan su programa ustedes, no me jodan a mí. Impresionante. Pero viste que a veces yo digo, no lo voy a traer un día, un día lo dejo en casa, porque claro, cuando venimos... No nos va a ver nadie. Bueno, pero yo digo, está dormidito en casa y yo decirle, che, vamos a hacer Feliz Vida, y él me mira como diciendo, oh, hay que ir, dale, vámonos, ahí se levanta y viene, anda medio renguito ahora, así que viene medio rengando. Y bueno, y nada, ya cuando está acá, está tranquilo, bueno, juega, apenas llegamos al canal, juega, corre por todo el canal, le tiramos la pelotita. Mirá, mostrálo, mostrálo. ¿El cuicui? No, le tiramos la pelotita, él, mostrálo, mirá. ¿El cuicui? La pelotita, el cuicui, el cuicui, claro. ¿O la pelotita? No, la pelotita, el cuicui. Mirá, mirá como me viene. Y bueno, entonces ahora ya es momento de que se relaje un poquito, vamos. Relájame, a dormir. Ya levantó la pata, mirá, ya se plancha, eh. Que quede ahí, esperemos que quede ahí dormidito. Bueno, Bernie, ¿sabés de qué hablamos hoy? ¿De qué? Ayer te lo anticipé. A ver. Hablamos de... Bueno, cuéntenos ustedes cuáles fueron sus momentos en el cual tuvieron que volver a empezar. Se quedaron sin laburo, terminaron una pareja, falleció su mujer, su marido, falleció un hijo. ¿Cuáles fueron esos momentos de la vida en donde dijeron, tengo que volver a empezar y no sé por dónde? Porque viste que eso es lo que nos pasa. Tengo que volver a empezar y no sé por dónde. ¿Qué es volver a empezar? La canción de Alejandro Lando. Muy bien, Bernardo. Quería escuchar esa definición tuya. ¿Te gustó? Eso es para un graf. No, pero... ¿Todo el mundo puede volver a empezar? Volver a empezar en la canción... De Alejandro Lando. Bueno, nosotros podemos pensar la vida en términos de ciclos. En términos de etapas. De etapas sería, por ejemplo, la infancia. Por ejemplo. La adolescencia, la adultez... Te saltaste uno. ¿Adolescencia? Después de la adolescencia... La juventud. La juventud. La adultez. La adultez. La quinta, la cuarta, quinta. Y la vejez. Bien, podemos pensar entonces en etapas o en ciclos. Eso se llama ciclos evolutivos. Sí. Que son universales y que todos atravesamos. Y esos ciclos tienen cada etapa cierta particularidad. Cerrar esos ciclos o cerrar esa etapa implica un duelo. Hay una pérdida. Pero también hay una ganancia. O sea, el volver a empezar implica una mezcla... O el cierre de un ciclo, para decirlo más psicológicamente, implica un dolor por algo que pasó y una alegría por algo que aparece. Entonces, uno podría cerrar un ciclo sin ver demasiado hacia adelante. Entonces, ¿qué te queda? La pérdida que tuviste. Me separé. No puedo salir de la tristeza. Me mudé. Extraño horrores la pérdida. ¿Por qué? Porque uno no ve demasiado para adelante. Ahora, estás en un trabajo. Cambiás de trabajo por uno mejor. Te llaman de un canal de aire, por decir algo. Y te dicen, Hernán, vas a tener tu programa en la hora central. El prime time. Sí. ¿Qué te sucede? Te desbordás de alegría. ¿Y te irías de acá? Si me ofrecen ahora irme a... Pero claro, me voy con vos, te llevo. Pero ¿por qué me tengo que ir de acá si puedo hacer el otro programa y este? Son distintos horarios. Porque justo es a esta hora. No, eso. Primero que, si me llega a pasar, te respondo. No creo que me pase, pero segundo. Si fuese a esta hora, no es el horario central. No, no, obvio, obvio, obvio. Pero te llaman... A ver. Ese cambio, este cierre de ciclos donde te mandás a mudar de acá, tuviste un aumento del futuro y una baja del dolor. Entonces, para resumirlo, cada ciclo, Hernán, hay una mezcla de pérdida y de ganancia. ¿Dónde? Puede predominar la pérdida y no la ganancia. Y puede predominar la ganancia y no la pérdida. Bueno, vamos con preguntas de la gente. Dale, por favor. ¿Cómo les va? Soy Fabio, tengo 37 años. En el 2019 pedí plata en el banco para poner mi primera zapatería y empezó la pandemia. Obviamente tuvimos que cerrarla y quebré. Había hipotecado mi casa, así que tuvimos que entregar mi casa con mi mujer y mi nena de dos años. Y mi mujer embarazada. Hoy mi nena ya tiene tres años y medio. Mi nena ya tiene cinco. Y estamos viviendo en la casa de mis suegros. Yo estoy muy frustrado porque perdimos la casa que tanto me había costado conseguir, más la ayuda de mis viejos. Mi papá dejó de hablarme y vivimos en la casa de mi suegra. ¿Cómo hago para volver a empezar? ¿Cómo hago para dar ese primer paso y no frustrarme y sentir que nuestra vida no tiene sentido? Abrazo enorme, los vemos todas las noches. Por favor no diga mi nombre, me lo dijo al final del mensaje. Bueno, no es fácil. Cuando hay pérdidas, tantas pérdidas. Qué duro, qué duro. Es muy duro. Entonces Hernán, la red afectiva. Necesitamos en crisis importantes armar una red. Pero espera, más allá de la red afectiva. Digo, bueno, creo que la tiene porque si el suegro lo está hospedando en su casa, a él, a su mujer y a sus dos hijitos, ya ahí tiene como una contención afectiva. Pero él está diciendo que no sabe cómo volver a empezar. A ver, perdió todo, debe ser muy difícil. Bueno, nosotros no tenemos la solución mágica, pero digo, ¿qué puede hacer él acá como para juntar fuerzas y volver a focalizarse y empezar? Muy bien, la red afectiva. Porque vos, la red afectiva es como una estación de servicio psicológico. ¿Dónde? Agua, aceite, combustible, ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una crisis de ese tipo, viene con mucho cortisol, viene con mucha adrenalina, viene con mucho desgaste. Entonces, darse tiempo sería el consejo más importante. Para recuperarse. A ver, corriste una maratón. 42 kilómetros. ¿Qué hay que hacer? Descansar. Descansar. Entonces, darse tiempo, no apresurarse, no saltar a otro negocio, no tomar decisiones importantes, no ser impulsivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando nosotros tenemos una situación de estrés, ¿sabés qué hace el cuerpo, Hernán? Se tensa todo. El cuerpo le da dinero a la mente. El cuerpo le da dinero psicológico. Dinero le da recursos. Le da recursos. Entonces, vos estás en crisis. La peleás, la luchás. ¿Qué hace el cuerpo? Te da. Cuando termina la crisis o la prueba, ¿qué va a hacer el cuerpo? Te va a pedir eso. Exactamente. Se llama moratoria psíquica. Te va a pedir que le devuelvas lo que el cuerpo te prestó. ¿Esto es real? ¿Y cómo te lo va a pedir? ¿Con el bajón? Esto es real. Pasa eso. Claro. Pasa siempre. No es muy conocido esto que estamos explicando. No, por eso te pregunto, sí. Claro. Entonces, yo... A ver, hagamos el paralelo para que sea más claro. ¿Corriste la maratón? Sí. Tu cuerpo te prestó. Sí. Te prestó, te prestó, te prestó. Ahora, ¿qué necesita el cuerpo? Comida. Comida. Descanso. Descanso. Distraerte. Agua. Agua. Muy bien. Relajarte. ¿Y por qué te pide eso el cuerpo? Porque ahora le estás devolviendo el préstamo. ¿Por qué? Para la próxima maratón. Ahora, vos no le devolvés el préstamo. Seguís laburando. Seguís haciendo. Saltas de crisis en crisis en crisis en crisis o de éxito en éxito. De maratón en maratón. Y bueno, va a suceder lo que llamamos en psicología burnout. El burnout. ¿Qué es? ¿Qué es? Quemado. Estás quemado. Estás quemado. ¿Qué dijo Graciela Borges que había tenido burnout? Bueno, el burnout que es una sensación de desesperanza, de que ya no atrae nada, de cansancio, de pérdida de la concentración, aún fantasías de muerte, de vacío interior, de una sensación de que no puedo disfrutar de la vida. Nada tiene sentido, te dicen la gente con burnout. ¿Cuándo te agarra el burnout cuando estás agotado? Claro, cuando estás quemado. El cuerpo, nosotros tenemos un ciclo, Hernán. Nuestro cuerpo nos presta y nuestro cuerpo nos pide. Ah, sí. Tenemos una cuenta bancaria efectiva. Entonces, ¿por qué el cuerpo para? Para ponerle límite a la mente que la mente no puede poner. Cuando la mente va siete kilómetros delante del cuerpo, vos tenés proyecto, proyecto, proyecto. El cuerpo no te puede seguir, ¿sabés qué es el cuerpo? Se bajonea. ¿Pero por qué hace bajón? Ataque de pánico. ¿Por qué te quiere? ¿Ah, sí? Claro. ¿Para que vos bajes un cambio? El cuerpo le pone el límite a la mente que la mente no se puede poner. Che, esa es una muy buena frase, ¿eh? El cuerpo le pone el límite a la mente. Que la mente no puede poner. Porque la mente sigue, sigue, sigue. Entonces, el cuerpo, tengo ataque de pánico. Bueno, contame, ¿cómo es tu estilo de vida? No, yo hago esto, voy para acá, quiero pagar esta deuda, quiero comprarme la casa, quiero viajar, quiero hacer... Claro. Entonces, esperá. ¿Vos sabés qué hacían los soldados que volvían de Vietnam? Cuando volvían de Vietnam, los que volvían directamente a la casa, venían con el estrés postraumático, obviamente, como cualquier guerra, escuchaban un grito y se tiraban debajo de la cama. Lo que armaron son tiendas de campaña. ¿Qué son las tiendas de campaña? Espacios intermedios. Le pasaban películas, hacían terapia de grupo. Los familiares iban a la tienda de campaña y volvían. El soldado estaba acá. Tiempo. Y después volvían a la casa. Me da miedo empezar a trabajar de algo nuevo por errores que cometí en mi anterior laburo. ¿Cómo puedo evitar equivocarme y no repetir los mismos errores, Bernardo? Muy bien. Es muy importante, Hernán. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos? Todos nos equivocamos y nos duele. Volver a revisar. ¿Qué podría haber hecho para aprender de acá en adelante? Bien. No sé qué paso dar para volver después de que mi novia me dejó. Me siento solo, angustiado, deprimido. La extraño y no dejo de pensar en ella. Decidimos separarnos por desgaste en la relación después de convivir, pero la verdad me pegó más fuerte de lo que pensaba. Saldarlo, saldarlo. Te dio cosas lindas y cosas tristes. Seguramente vos también te sentías solo. Saldarlo. Ella te dio cosas buenas y malas. Vos también. Empatar la relación para poder construir una nueva. Empatarla. ¿Cómo puedo relacionarme con mis compañeros de trabajo de manera saludable? Empecé hace poco a trabajar en una cadena de comida rápida y quiero tener un círculo que me haga bien. Es difícil volver a empezar ya que estuve mucho sin trabajo. Empatía. La empatía es un valor, hoy se cotiza en euros. ¿Cómo sería empatía? Y la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Comprender al otro. Ayudar al otro. Sí. En los grupos. Y generalmente cuando sos nuevo tenés que como que estar demasiado, ofrecerte para todo, digamos, ganarte el lugar. Sí. Que no está mal. No, el derecho de piso que se llama. Pero la empatía puede ir un poquito más lejos, Hernán, que eso. La empatía es, pienso en mi compañero, trato de ayudar al que no está bien. Estoy. Trato de comprender. No vengo con demandas, con exigencias, casi de sentido común. Eso, ¿qué hace? Que el grupo te vea que vos sos gregario. No sos de individualista, no te cortás solo. El individualismo, el grupo, ¿qué hace? Te expulsa. A ver, me pasa que me agarra muchísima ansiedad antes de empezar algo, después de mucho tiempo sin hacerlo. En la universidad tengo que hacer un programa de radio y me toca ser de conductora, pero hace dos años no lo hago. Estoy ansiosa y muy preocupada. Ahora, vos sabés que hace muchos años atrás vino una terapeuta de Francia y nos hizo hacer un ejercicio en un curso, en un posgrado para profesionales, casi de sentido común, pero muy piola, ¿no? Nos dijo, bueno, dibujen una meta que tengan. Yo estoy acá. Bien, ahora anoten. ¿Qué cosas tendrían, vamos a suponer que es escribir un libro? Bueno, ¿qué cosas tendrían que hacer para llegar a esta meta? Bueno, no sé, investigar. Muy bien, pónganlo acá, investigar el tema. ¿Qué más? Ponerse a escribir. ¿Ponerse a escribir estaría antes de investigar o después de investigar? No, indistinto. Después. Después, muy bien, escribir. ¿Qué más tendría que hacer? Bueno, buscar un editor. ¿Eso sería antes de investigar o sería después? Bueno, acá, un editor. Bueno, y entonces uno iba llenando, pero después decía, no, ¿me conviene el editor? No, lo voy a buscar al comienzo. Entonces uno iba tachando, borrando, nos dio media hora. ¿Y qué aprendimos? Primero, dividir en partes. ¿Cómo se come el elefante? No se comen los elefantes. De a poquito. Ah, pero se comen los elefantes. De a poquito. Y la importancia de cuántas veces tachamos, todos tachamos, agregamos, armar los procesos. Excelente. Bueno, es un tema que da para mucho. Había muchas más preguntas, pero nosotros nos ponemos a hablar porque está bueno escucharte a vos, Bernie, y nos quedan algunas ahí. Que mañana seguramente en donde hablamos de todo las vamos a meter. Mañana a las 9 de la noche no se pierdan el vivo de Bernie en sus cuentas, en todas sus redes sociales. A las 9 de la noche le hace un vivo. Está buenísimo, presten atención. A las 12 de la noche volvemos para hacer otro feliz vida junto a Bernardo, Ramoncito y yo en la pantalla de Crónica HD. Quizás un poquito más tarde, 12 y pico, ahí vamos a estar. Chau. Chau. Chau.